Ay Jalisco, 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 tú tienes tu novia que es Guadalajara. Ay Jalisco, 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 tú tienes tu novia que es Guadalajara. Muchacha bonita, la perla más rara de todo Jalisco es mi Guadalajara. Y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones. Oír como suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones. Ay Jalisco, no te raje, me sale del alma gritar con calor. Abrí todo el pecho para echar este grito. ¡Qué lindo es Jalisco, palabra de honor! A mujeres, Jalisco primero, lo mismo en los altos que allá en la cañada. Mujeres muy lindas, rechulas de cara, así son las hembras en Guadalajara. En Jalisco se quiere a la buena, porque es peligroso querer a la mala. Por una morena echar mucha bala y bajo la luna cantar en chapada. ¡Ay Jalisco, no te raje, me sale del alma gritar con calor! ¡Abrir todo el pecho para echar este grito! ¡Qué lindo es Jalisco, palabra de honor! ¡Qué lindo es Jalisco, palabra de honor! ¡Abrir todo el pecho! ¡Abrir todo el pecho! Gracias.